Verde a todos Están invitados los ciclistas urbanos de Bogotá Este sábado 23 de mayo a las 8 de la mañana Al parque de los hippies Todos conocemos el parque de los hippies Ahí estaremos en el punto de encuentro más pedalero que tiene Bogotá Nos dirigiremos a todo pedal por Bogotá Hacia La Quebrada de las Delicias Y después iremos al humedal Santa María del Lago Por Bogotá, a todo pedal Verde